Máscara contra Máscara Y él le rehuye esa lucha Entonces, el día Que se quiera presentarse Sin sus hermanos, un mano a mano Vamos a ver quién es más cabrón ¿Exigías eso? Que salieran sus hermanos Hacen alianza, los Caronte Y bueno, son rivales muy difíciles Pues sí, son rivales muy difíciles, pero por eso no fue cobardía Fue simplemente ser más inteligente Y sabía que si me quedaba con él Con Carístico y sus dos hermanos Rodeando el ring Me iban a madrugar, por eso fui inteligente Y mejor cuando vaya solito Nos vamos a encontrar él y yo Ahí tienes una facción de Nación Lucha Libre Que es con San Grasteca y Mexica Pues podría ser, ¿no? Imagínate, el poder mexica contra Dinastía Caronte Se puede dar esa lucha Pero yo no quiero que nadie se meta Yo no quiero que hayan terceros, segundos Yo quiero un mano a mano con él Y que me demuestre Que como dice él y dicen todos sus compañeros De su empresa, que no nada más En la Arena México se saben romper la madre Que se venga a romper la madre Aquí en el circuito independiente conmigo Pero lo que es realmente romperse la madre Una apuesta arriesgada a ir por las máscaras No me interesa arriesgarlo Bien dicen, el que no arriesga no gana Y él, ya está acabado Ya va para afuera Nosotros somos la sangre nueva de la lucha libre Y tengo con qué ganarlo, destrozarlo Y humillarlo en frente de toda su gente Muchas gracias Gracias